Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás tú? Bien, bien. ¿Cómo te has tratado todas estas clases online? ¿Cómo te has acostumbrado a impartir las materias por esta vida? Bueno, al principio tenía su complejidad, sobre todo las dificultades vinculadas a la conectividad de mis estudiantes, pero hemos ido agarrando el ritmo y la verdad es que me siento ya bastante cómoda utilizando este mecanismo. Mira, tú impartes unas clases y llevas unas cátedras sumamente interesantes, pero antes de hablar de ellas, nos vas a comentar cuáles han sido tus antecedentes académicos, tu preparación, para luego pasar a cuáles son esas cátedras, esas materias que impartes. Buenísimo. Yo soy abogada, egresada de la Universidad Metropolitana, fui la cuarta promoción en la universidad y luego estudié en la misma universidad una maestría en gerencia tributaria de empresas luego fui a la central y estudié la especialización en ciencias penales y criminológicas y ahorita estoy haciendo el doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello, justo lo empecé este trimestre en virtualidad también. Esa es la línea básica de mi preparación académica. Mira, hablaste y mencionaste especialmente virtualidad, es decir, todo esto que estamos haciendo ha cambiado el intercambio humano, es decir, tú vas a poder tener tus alumnos como en efecto los tienes a través de unas plataformas tecnológicas, tú y yo estamos hablando así, ya incluso hasta los cumpleaños y las reuniones familiares las estamos haciendo de esta manera, y el aparato de justicia, el intercambio entre los actores judiciales va a ser también y ha sido de esta manera. Ese es un tema que me gustaría que habláramos porque muy recientemente acabas de tener una charla, una participación llamada Justicia Virtual. Entonces, háblanos un poquito sobre eso. Bueno, chévere, fíjate, yo dirijo el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, soy la directora ejecutiva, y dentro de las líneas de trabajo que tenemos en el centro está el tema de la justicia transicional. Pero nosotros lo hemos abordado más que como la justicia transicional propiamente dicha, es como reinstitucionalizar al país en un momento de justicia transicional. Y en ese contexto vimos que la modernización del sistema judicial era muy importante, y eso se casó con la realidad actual del COVID-19. Dijimos, bueno, aquí hay una gran oportunidad, bien sea que lleguemos a la justicia transicional o no, pero lo que sí es necesario es que los venezolanos tengan acceso a la justicia y realmente garantizada la tutela judicial efectiva, que no está ocurriendo, si ya no ocurría antes del COVID-19, porque el sistema de justicia venezolano está señalado como un sistema que no es independiente, imparcial, en el que realmente el acceso a la justicia no está garantizado, y así lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero, además, cuando empezó el COVID, o sea, cuando se decretó el estado de alarma, en marzo de este año, salieron resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia en el que se suspendía la actividad ordinaria de los tribunales de la República. Y el 17 de junio se volvió a extender. Cuando se empezó la flexibilización de las medidas, la justicia no estuvo dentro de la flexibilización. Y eso nos dijo, bueno, tenemos que dar una oportunidad real a que la gente pueda acudir a la justicia, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué están haciendo en otras partes del mundo? Entonces, vimos un articulito, más bien una publicación en redes, de organizaciones de derechos humanos, como DPLF y otras, que señalaban que lo que está ocurriendo en el mundo es que, además de la suspensión de plazos y actuaciones procesales, y la suspensión de actividades jurisdiccionales y fiscales, con excepciones de las llamadas actividades urgentes, que en el caso venezolano se usa el término, pero no se dice cuáles son, también se está autorizando el trabajo remoto, la presentación de escritos vía electrónica y las audiencias por medios telemáticos y videoconferencias. Y dijimos, ajá, en Venezuela algo se dijo de intentar usar esta virtualidad para audiencias como audiencias de presentación, pero cuando averiguamos qué había pasado sobre esto, poco se sabe. Buscamos en Efecto Cocuyo, y la información que sale publicada en Efecto Cocuyo, que dice justicia virtual en Venezuela, en un país sin internet, decía, bueno, sabemos que se ha intentado hacer algo con respecto a esto, pero no hay una información definitiva al respecto. Entonces, conseguí que la magistrada de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Bárbara César, en abril de este año, señalaba que era una necesidad urgente de establecer un procedimiento especial y único de audiencias virtuales y o a distancia aplicables en situaciones extraordinarias de fuerza mayor, excepcionales o calamitosas, como la venezolana. Lo cual me pareció súper interesante. Hace una, digamos, hace un señalamiento sobre los antecedentes para usos de herramientas tecnológicas o tecnologías de información y comunicaciones, como se conocen las TIC. Y hablaba de una resolución de la Sala de Casación Penal, en la que se habla de la participación telemática de los sujetos procesales en las audiencias que se realizan allí, o una en 2018, la Sala Plena, en la que se establece la creación de expedientes electrónicos en tribunales con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer y en los tribunales de responsabilidad de adolescentes, los tribunales penales. Y vi que, bueno, ahí por lo menos la, pareciera la intención de algún sector del Poder Judicial en utilizar la justicia virtual y retomar algo que en Venezuela existió. Cuando se inició el proceso de modernización en el país a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en Venezuela se planteó, por ejemplo, en el año 2003, la instauración del Sistema Integral de Gestión, Decisión y Documentación, JURIS 2000. Y el TSJ ha utilizado un sistema que es el TPUI 21. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está trabajando hoy el JURIS 2000 y cómo está trabajando TPUI 21? Y, por un paseo rápido, en la página del TSJ, uno, la página del Tribunal Supremo estuvo sin servicio durante, por prácticamente los primeros seis meses de este año y no hablemos de la inactividad del año pasado y el año anterior. Pero, ahorita que ya está funcionando, uno se mete en la página y ves que tienes dos herramientas posibles. Una, el seguimiento de casos en línea, que es solo para casos del TSJ, o sea, cualquier otro caso en otro tribunal no tiene esta posibilidad de acceder desde tu computadora a ver qué está pasando. Pero, ese sistema solo te permite ver las últimas actuaciones, no te permite ver el expediente digital, no existe. Y, hay otra opción que es el amparo en línea. Cuando te metes el amparo en línea te dice que solo lo puedes abrir con un explorador en particular que es Internet Explorer. Y, cuando yo lo hice por Internet Explorer me salía el mismo error, o sea, que no funciona realmente la posibilidad de hacer un, de pedir un amparo en línea en la página del TSJ. Y, en el caso del Juris 2000, por ejemplo, en el Palacio de Justicia no se utiliza para los tribunales nacionales, se utiliza en la jurisdicción de violencia contra la mujer. Y, la verdad es que yo creo que es un sistema, y aquí a lo mejor no estoy hablando como técnico, sino como abogado, como la experiencia del abogado litigante, y es que es un sistema que no es eficiente, no te sientes como que estás usando un sistema realmente actualizado, no tienes acceso al expediente, tienes que, para, cada vez que ves un error, en el sistema, entonces tienes que pedir hablar con la secretaria, porque evidentemente no tienes acceso al tribunal, porque, a diferencia de cómo funcionan los tribunales en general, en estos casos el acceso está restringido hacia el juez, porque es que la intención del Juris 2000 era, uno, dar mayor transparencia en el, digamos, en el proceso judicial, lograr que el juez estuviera más enfocado en su trabajo como juez, entonces, por eso, ya no tocamos la puerta del tribunal y entramos o entramos sin tocar la puerta y pedimos la información, sino que el juez está totalmente aislado, pero esa búsqueda de mayor transparencia y esa búsqueda de mayor acceso a la justicia, pues, la verdad es que no la estamos viendo, entonces, si había empezado una modernización al final del siglo XX y a principios del siglo XXI lo que esperaríamos es que ahorita tuviésemos herramientas para poder afrontar una situación tan complicada como el COVID que le requiera al sistema judicial un doble reto, porque el sistema tiene uno que salvaguardarse, salvaguardar a su personal en cuanto a su vida, a su integridad, porque efectivamente la enfermedad es una enfermedad que hay que tener cuidado, que hay que atender, o sea, hay unas teorías por ahí que dicen que no es verdad, no, sí es verdad, en la Universidad Metropolitana lamentablemente tenemos un profesor que murió por la enfermedad, entonces, sabemos que es una enfermedad realmente riesgosa, entonces, el tribunal tiene eso, pero tiene además que dar realmente acceso a la justicia y garantizar la tutela judicial efectiva, entonces, ¿cómo lo logra en un mecanismo como, en una situación como esta? Y yo fui al Palacio de Justicia hace tres semanas y fui porque tenía que presentar un amparo de libertad, lo que se llama labias corpus, y para entrar al Palacio me piden que tenga guantes y que tenga tapabocas y se lo piden al resto del personal, pero, la verdad es que no hay una real tutela judicial efectiva, o sea, yo entré y me dijeron que por favor, que esperara, o sea, por dos razones, una, el sistema no está funcionando, el sistema que hace la distribución de los casos para que caiga en el tribunal correspondiente, no está funcionando y lo tiene que hacer de manera manual, lo cual nos dice que hay una dificultad estructural en el Palacio, por lo menos en el Palacio de Caracas, estoy hablando solo de Caracas, en el Palacio de Caracas para poder avanzar hacia una justicia virtual, dos, porque el tribunal que estaba de guardia ese día y que iba a recibir el amparo, regresaba al tribunal en 20 días, o sea, que si no decidían esas 24 horas en las que estaba que no iba a decidir porque tenía lo que me dijeron en el tribunal es, tenemos que enviar un oficio al ente que hizo la detención que yo consideraba arbitraria, mientras esperan la respuesta, etcétera, me dijeron, miren, no vamos a decidir hoy pero, si al recibir la información tenemos que tomar una decisión, la vamos a hacer, no se preocupe, no vas a tener que esperar los 20 días, pero esa no es la información que te dan desde el inicio, y estoy hablando de un abogado que litiga, ¿cómo hace una persona normal en esa situación? ¿Cómo hace para acceder al tribunal? La cantidad de personas que le decían no puedes pasar, pues es abrumador, o sea, al final, y estoy hablando de la justicia penal, que es esa justicia en la que hay que tener una consideración tal vez, no sé si mayor, pero sí tener en cuenta que en estas condiciones del COVID no puedo olvidar a las personas que están privadas de libertad, o sea, la crisis no puede desatender los derechos de personas vulnerables, y dentro de los vulnerables están los privados de libertad. La Comisión Internacional de Juristas, que estaba evaluando aspectos como este de la virtualidad, decía, mira, ¿qué entendemos por más urgente? Porque algunos estados, el Centro de Estudios de Justicia para las Américas o de las Américas, establecía, mira, tenemos algunos estados de la región de Latinoamérica que han dicho efectivamente cuáles son las materias que consideran más urgentes, pero otros no lo han hecho, Venezuela está en los que no lo han hecho. Entonces, la Comisión Internacional de Juristas dice, bueno, ¿qué entendemos como más urgente? Lo más urgente al final es aquello que si se retrasa genera un daño irreparable. Y ellos plantean como guía, bueno, cuando hablamos de violaciones de derechos humanos cuando hablamos de poblaciones vulnerables, mujeres, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y privados de libertad. Entonces, esos son puntos que en esta contingencia debemos atender. Y lo otro que es súper importante es que las medidas que se tomaron para atender la emergencia humanitaria, perdón, la emergencia actual por el tema del COVID-19, pues fueron unas medidas que para la mayoría de los países fue como sobrevenido. O sea, no esperaban que esto durara todo lo que ha durado. Pensaban que eran unas medidas de muy corto tiempo y la verdad es que, bueno, tenemos tres meses y no se vislumbra cuándo va a haber una cura para la enfermedad o cuándo va a haber una vacuna. En consecuencia, pues, cuándo vamos a volver a una normalidad no se ve. Entonces, se observa que estas medidas de virtualidad que se han usado en otros países se están haciendo más permanentes y que además también han visto lo que yo creo que es correcto, que es la oportunidad de utilizar herramientas tecnológicas incluso cuando volvamos a la normalidad. O sea, no solo utilizarlas en este momento, sino eventualmente cómo podría utilizarse. Y yo he escuchado una frase que es cierta, o sea, el mundo ya no va a ser igual como una vez pasado el COVID. Y una de las cosas que podemos ver como evolución, y yo creo que podría ser muy positivo, es utilizar herramientas tecnológicas. Ahora, esas medidas que se toman en el contexto de un estado de emergencia o un estado de acción, en el caso venezolano o un estado de alarma, son medidas que tienen que ser necesarias y proporcionales. Y uno de los aspectos que señalaba la Comisión Internacional de Juristas en su análisis es, bueno, tenemos que evaluar si las medidas que se han tomado en materia de justicia cumplen con esto o no. Pero veamos, por ejemplo, el caso de Colombia. En el caso de Colombia, Colombia considera, por ejemplo, yo veía una videoconferencia de los egresados de la Universidad de Caldas en Colombia y ellos decían, nuestro problema no es legislativo. La legislación colombiana tiene desde hace 20 años mecanismos para lograr una justicia virtual. Y de hecho, ellos tienen hoy en día un programa para hacer videoconferencias, para hacer audiencias virtuales, donde uno se mete y solicita el día de la audiencia cuando considera que puede hacerse la audiencia, se llama a las partes, etcétera. Eso evidencia un avance con respecto a lo que nosotros tenemos. También tienen correos electrónicos institucionales. Los jueces se comunican con las partes a través de estos correos electrónicos. Nosotros no tenemos eso. Aún así, Colombia, que está un poco más avanzada que Venezuela, considera que tiene retos que superar. Uno de ellos es la brecha digital. Hay personas que saben usar tecnología y personas que no saben usar la tecnología. Y estamos hablando desde jueces, fiscales, abogados litigantes. Entonces, ¿qué han hecho en Colombia? Empezaron a hacer unos cursos de capacitación que incluyen a los abogados litigantes. Eso a mí me pareció superinteresante porque en Venezuela lo que hemos visto es, de alguna manera, una tendencia a excluir al abogado litigante del sistema de justicia. Y somos parte del sistema. Entonces, es importante que nos incluyan en estos procesos. Entonces, eso me pareció como una experiencia muy positiva a utilizar. También vemos que ellos consideran, bueno, que hay dificultades en el acceso a internet, que consideran que el internet no es estable y que además no todas las regiones del país tienen el mismo acceso. Nosotros tenemos la misma situación con el peor internet del mundo y que además tenemos un problema de servicio eléctrico. Yo, cuando hablo de Caracas, lo hablo porque conozco, es donde yo litigo, es lo que yo más puedo conocer, pero además porque en Caracas es donde mejor funcionan los servicios públicos. Entonces, si en Caracas hay limitaciones, el resto del país, Barinas, que pasa 6, 12 horas sin luz, ¿cómo le puedo exigir o pedir a el sistema de justicia en Barinas que funcione con justicia virtual? Entonces, ahí pasamos a evaluar los retos que no son retos solo de nosotros y ahí quiero, nosotros tenemos unos más complejos, pero el mundo ha clasificado y ahí lo hacía el Centro de Estudio de Justicia de las Américas decía, mira, hay tres aspectos generales que hay que evaluar. Uno, las situaciones estructurales de cada poder judicial del mundo porque puede pasar, bueno, que necesitamos reformar los tribunales, dar espacios para servidores, mejorar las computadoras, establecer una estructura menos burocrática de mayor acceso al sistema. Entonces, eso es un primer punto vinculado también al tema de justicia virtual. Lo otro era los derechos, o sea, hay problemas con garantías y derechos y eso en el caso venezolano es algo que a nosotros nos preocupa de manera importante y coincidimos, o sea, por ejemplo, el tema de la igualdad entre las partes o la igualdad de las partes en el proceso judicial. Si no existe un expediente digital, mal puede la defensa realmente tener acceso al expediente y saber cómo va a ejercer el derecho a la defensa y eso afecta entonces el derecho a la defensa. Pero tenemos otro problema en el caso venezolano y creo que puede ocurrir en cualquier parte del mundo y es si estamos frente a una detención arbitraria en la que la persona además ha sido sometida a torturas o tratos crueles inhumanos o degradantes y la audiencia se va a hacer desde la sede del cuerpo policial que cometió la detención y las torturas es la integridad de esa persona no la puedo garantizar. Esa persona no tiene la libertad para expresarle a su abogado mira, yo viví esto, me pasó esto y que el tribunal pueda en consecuencia tomar las medidas necesarias. Eso no es posible. Entonces, esos son los aspectos vinculados a garantías y derechos creo que son uno de los puntos que más nos importan y al respecto hay algunas guías que se están creando por ejemplo en Argentina hay protocolos de actuación con respecto a las audiencias. Hay un avance muy importante que lo que podemos hacer en Venezuela es voltear y ver las experiencias y decir bueno, cómo podemos ajustar. El problema en Venezuela es que dentro de nuestras debilidades tenemos que no hay un Estado Constitucional de Derecho entonces al no haber Estado Constitucional de Derecho las limitaciones son muy cuesta arriba porque no hay confianza. Yo ayer cuando daba esta exposición una de las preguntas que surgieron fue bueno, cómo podemos evitar que nos alteren los expedientes. Bueno, obviamente que el sistema tendrá la posibilidad pero en definitiva la desconfianza es una pieza fundamental que existe sobre todo en Venezuela porque no creemos en el sistema y no creemos en el sistema por la falta de Estado de Derecho. Mira, es interesante digamos en tu exposición y cómo digamos vas llevando la idea hasta esta digamos de cierre en el sentido de que tú das clase por ejemplo en temas tan importantes como el de derechos humanos y la garantía del debido proceso y el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva debemos verla como un elemento sustancial y esencial del proceso y el proceso y el expediente judicial y el acceso digamos a estas vías telemáticas serían digamos no quiero decir meramente en el sentido que sean exclusivamente adjetivas instrumentales porque ¿qué pasa? y es la preocupación que yo veo de que entonces lejos de convertirse el acceso al expediente judicial o a las audiencias virtuales como una garantía para el procesado se ha convertido entonces o se puede convertir en acusación virtual es decir que el proceso como lo estamos viendo que se utiliza y principalmente el penal como arma de opresión de digamos de castigo de persecución entonces hay que bueno los policías que agarren a la gente y el tribunal podrá telemáticamente tribunal con unas comillas muy grandes porque vemos que hay muchas observaciones simplemente este nada enjuiciar y acusar a distancia y nos estamos olvidando del principio del proceso en libertad si hay hay varias consideraciones importantes y también es algo que se ha analizado en el mundo y es el tema de la presunción de inocencia o sea no puede perderse la presunción de inocencia y uno de los aspectos que más efectos ha tenido el tema del COVID es las detenciones preventivas que se han prolongado más de lo que deben estar por ejemplo en el caso venezolano una persona que haya sido detenida el 13 de marzo y se haya dictado una privativa de libertad el tiempo que debía durar privado de libertad máximo eran 45 días antes de que el fiscal presentara su acusación no tengo un caso pero probablemente y conforme a la experiencia del mundo esos 45 días que ya pasaron porque son continuos pues no no hayan sido suficientes porque la fiscalía no está funcionando al 100% porque el resto del sistema los auxiliares etcétera tampoco están funcionando entonces esa persona está privada de libertad y eso tiene otro efecto que es que además hay hacinamiento y en el caso venezolano que ya el hacinamiento era realmente grave en este momento en estas circunstancias puede hacer aún peor y no se están tomando las medidas necesarias entonces el planteamiento efectivamente tu preocupación es una preocupación válida correcta que en muchos lados se ha tenido y tal vez allí el punto es bueno que efectivamente haya oportunidad real de defensa pero eso en el caso venezolano es una oportunidad que hemos tenido con dificultad en el pasado nosotros en el centro de derechos humanos antes de toda esta emergencia y antes de que existiera la posibilidad de una justicia virtual cuando atendimos casos de tensiones arbitrarias en el contexto de manifestaciones pacíficas convocadas por el movimiento estudiantil tanto en el 2014 como en el 2017 ahí entrábamos y sabíamos que la presunción de inocencia prácticamente no existía las personas estaban allí y iban a ser imputadas y el tribunal iba a catar lo que era el fiscal sobre todo en el año 2014 porque en el año 2017 como la fiscalía cambió su posición entonces ahí podíamos encontrarnos cualquier sorpresa aún peor que la fiscalía pidiese libertad plena y que los tribunales me dictaran privativas de libertad eso podía pasar en el caso de las audiencias de presentación entonces y por eso es que el cierre de lo que hablaba antes les decía que el mayor problema en este momento es la confianza en el sistema de justicia por no tener un estado constitucional de derecho porque el estado constitucional de derecho tiene todas estas garantías y son garantías que además porque nos dirían bueno estamos en un estado de alarma en el estado de alarma hay restricción algunas garantías sí pero hay garantías que no está permitida restringirse bajo ningún supuesto y eso en eso es muy claro el tema del principio de legalidad y en eso por ejemplo la comisión internacional de juristas decía fíjense que no se puede eliminar la posibilidad de que las personas tengan acceso a la justicia y que la justicia sea expedita y que les dé una respuesta en un tiempo oportuno y esas garantías no se puede eliminar aún estando en una condición como la que estamos por el COVID entonces todo eso claro eso suena bien cuando vivimos en un estado constitucional de derecho y dices bueno alguna institución me va a escuchar o sea en el caso venezolano el primer gran obstáculo para avanzar hacia una justicia virtual es lograr un restablecimiento del estado constitucional de derecho o por lo menos empezar a ver voluntad hacia que haya una real justicia en el país mira en recientes actividades porque resulta que he tenido la fortuna de compartir con profesores del área de tecnología entonces uno digamos a pesar de que la educación y la formación jurídica pudiera de alguna manera limitarse a entender a profundidad estos digamos estos fenómenos tecnológicos me llamó la atención y utilicé una expresión que era el gatopardismo digital es decir que todo cambia para que nada cambie que es también una de las grandes preocupaciones mencionabas el expediente digital y como puede ser amañado o no entonces vemos de que el expediente judicial lo estamos viendo como una mera representación digital de lo que existe en papel y no lo que debería ser es decir hacer uso de las nuevas tecnologías con las fortalezas que obedece pero desde el punto de vista sustantivo es decir y estoy preparando un trabajito bien interesante y por eso que me estoy nutriendo de conversaciones como la que tengo contigo de el expediente digital como garantía del debido proceso pero eso sí no solamente instrumental sino que sustantivamente cambiemos lo que es el chip de lo que es el expediente judicial ¿qué pudieras decirnos tú más o menos de la aproximación de los profesionales y de los profesores a la tecnología pero no como mero instrumento sino como que de verdad la tecnología per se puede dar esas garantías que necesitamos porque en definitiva es confianza es confianza lo que está allí o sea yo no desconfío de que estoy hablando contigo y date cuenta que estamos a distancia y tenemos a lo mejor los problemas de intercomunitividad etcétera Sí hay uno de los aspectos que decía el centro de estudios de justicia de las Américas que planteaba que uno de los aspectos que había visto en la región es que el uso de las plataformas era principalmente de las plataformas comerciales que no había unanimidad o digamos sí que en todos los países estuviesen utilizando alguna plataforma particular incluso en el caso de Colombia hablan de varias plataformas o sea porque ellos tenían un sistema pero el sistema se quedó muy corto frente a lo que fue cuando pasaron ya no a algunos aspectos virtuales sino a todo y empezaron a usar igual Meet o igual Zoom etcétera y eso debilita un poco el tema de verlo como me lo estás planteando o sea estamos viendo usamos cualquier tecnología o cualquier plataforma porque lo que necesitamos es poder comunicarnos y se plantea la necesidad de crear sistemas desde el mismo sistema de justicia o sea unos sistemas que sean adecuados a las necesidades del poder judicial o sea que efectivamente cuando pensemos en cómo crear sistemas no sólo son para audiencias virtuales que podamos hacer sino cómo esas audiencias virtuales pueden garantizar los derechos de las personas que tiene que tener el sistema que yo use para lograr eso por ejemplo en el tema de los expedientes ciertamente la gente lo ve en este momento como escaneo el expediente y listo lo tenemos allí pero la realidad es no o sea tengo que tener un sistema en el que yo coloque la fecha en el que ingreso el documento el documento puede venir ya en pdf el tema de la firma digital en venezuela existe una ley sobre el tema de las firmas digitales que las incluye entonces por qué no empezamos a utilizar el tema de las firmas digitales y también entonces tenemos el sistema la fecha cómo se registra el documento incorporado y que de forma tal que el mismo sistema indique mira aquí hubo una alteración hora tal y que todas las partes tengamos el seguimiento de cómo eso ocurre de forma que efectivamente todos sintamos que estamos teniendo el mismo expediente todos pero eso requiere un desarrollo tecnológico que yo no conozco en lo personal pero sé que es posible y lo que necesitamos es ver cuáles son las necesidades que en el poder judicial se requieren Zoom es una maravilla tiene distintos aspectos pero probablemente necesito algo más en materia judicial para garantizar bueno está la persona sola tú estás confiando en que estás hablando conmigo pero tú no sabes cuántas personas más están alrededor de mí y en el caso de una audiencia es importante porque si yo estoy hablando de un testigo resulta que el testigo enfrente tiene una persona con una pistola pues el testigo que me está dando no es el que esperamos que ocurra entonces qué aspectos necesitamos resolver es parte de la tarea yo una de las cosas que decía en la exposición que tuve estos días sobre esto era es necesario hacer una auditoría del sistema para determinar qué tenemos pero además de determinar qué tenemos también tenemos que saber qué necesitamos porque de nada sirve saber bueno yo tengo 10 computadoras pero resulta que esas computadoras ninguna tiene suficiente conectividad o memoria para una conectividad estable y que yo pueda hacer audiencias virtuales entonces de nada me sirve saber cuántas tengo también tengo que saber cuáles son mis necesidades y yo considero que una de las necesidades es evaluar el JURIS 2000 por ejemplo y de ver el JURIS 2000 lo puedo implementar para todo o el JURIS 2000 está tan obsoleto que no puedo actualizarlo qué tengo que hacer para actualizarlo es parte de la tarea y el trabajo y creo que como tú el sistema en materia los sistemas o las herramientas tecnológicas en materia de justicia tienen unas necesidades propias que en esta oportunidad le generan a desarrolladores tecnológicos la oportunidad a su vez de pues tener trabajo y tener la opción de mostrar de decirnos bueno qué podemos hacer cómo podemos desarrollar sobre las necesidades que nosotros desde el sistema le planteamos mira yo tengo digamos sentimientos encontrados en muchas cosas porque yo soy más pro y abiertamente de centralización y de programas abiertos colaborativos lo que llaman open source por supuesto eso va a tener una afectación en lo que es la mentalidad mencionabas lo de los testigos no es que los testigos no sean importantes pero es que el concepto del testigo y su utilización en el juicio viene desde Amurávitan es así que si te castigaban con la muerte y de ahí venían los dos testigos hábiles y contestes es decir vamos a cambiar incluso instituciones procesales muy 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 arraigadas el concepto del expediente el concepto de los lapsos procesales el concepto de lo que no está en el expediente no está en el mundo cuando debería ser al revés si está en el mundo debería estar en el expediente eso te va a alterar lo que es la carga de la prueba hay muchas cosas que no nos vamos a meter aquí porque abrimos unas puertas de verdad que no da tiempo de hablarla quiero digamos ahorita este cambiar un poco el rumbo la conversación y las reflexiones en este sentido si hay alguien que está conectado a las nuevas tecnologías y a lo mejor le pega un choque de que mira vale mira en el mundo donde tenemos que tenemos criptomonedas tenemos este blockchain tenemos tiktok que todo el mundo lo vea a la vida que son los muchachos jóvenes y van a empezar a estudiar derecho y se consiguen a lo mejor con unas ideas y unos principios y una manera de pensar que pudiera ser hasta retrógrada a lo que es el dinamismo de digamos de estas tecnologías no van a engancharse con el derecho y con su aprendizaje y más en momentos y en sociedades como las de Venezuela que pudiéramos decir no estamos en la edad de oro del conocimiento jurídico ni muchas otras y esos estudiantes se van a ver a lo mejor frustrados van a ver de que el derecho va a limitar lo que ellos piensan y van a ir abandonando las escuelas van a ir abandonando esa idea de estudiar y tú seguramente te lo has conseguido en las aulas ¿cómo hacemos para enganchar para reconectar la idea de derecho con educación y lo que estamos atravesando tanto en Venezuela en particular como global con el COVID-19? Bueno, sí efectivamente me los he encontrado antes del tema de la pandemia y hay dos cosas que yo quiero destacar la primera es durante la pandemia mis estudiantes me han dado una sorpresa que para mí ha sido muy positiva y es que ellos esta sensación de tener que aprender ellos por sí mismos en el que ellos son responsables de su educación y nosotros los guiamos a través de estas videollamadas que tenemos o clases virtuales que tenemos en el caso mío una vez a la semana una vez cada 15 días solo para debatir dudas para plantear algunos aspectos básicos que no deben olvidar y me doy cuenta que están leyendo que están buscando más información que están ávidos de entender cuando uno les dice un concepto y dicen ajá pero me estás hablando de doble eventual pero ¿quién se entiende por doble eventual? y empiezan a investigar utilizando la tecnología y todas esas herramientas que para ellos son tan naturales a mí me ha dicho que esta situación ha sido digamos yo creo que no se puede dejar de lado la presencialidad creo que es muy necesario poder estar en contacto con los estudiantes yo extraño muchísimo la universidad pasar por los pasillos hablar con mis estudiantes en algún momento pero sí siento que ellos han asumido la responsabilidad de su educación con tanta madurez que eso me dice que hay un gran avance en la juventud por lo menos la juventud venezolana y el otro punto que yo destaco y que sí es previo al COVID es cuando llegaba a mis estudiantes y me decía profe o sea porque yo doy derecho penal doy derecho penal de los negocios doy derechos humanos entonces he tenido juicios yo participé en el juicio de Leopoldo López pero yo era la abogada de Cristian Holder que era uno de los estudiantes en ese caso que fue condenado junto a Leopoldo López y mis alumnos me decían profesora pero ¿cómo vive usted en un sistema como este en el que usted sabe que es inocente lucha porque es inocente sale a audiencias a las 5 de la mañana al Palacio de Justicia y aún así sigue siendo abogado sigue siendo profesora y yo les decía sí porque yo creo en la justicia y para mí la inspiración es luchar por la justicia yo sé que en Venezuela no hay justicia pero yo eso eso a mí me ha servido de inspiración y puedo no ver la justicia yo eso lo he conversado con amigos y me dicen bueno pero a lo mejor nunca vemos la justicia y yo sentiré igual que mi vida valió la pena en la medida en que yo haya dado todo lo necesario para ver en este país un Estado constitucional de derechos en donde la justicia sea real que la gente sienta confianza en los sistemas de justicia y creo que cuando uno habla con digamos desde lo que le inspira a uno logra inspirar a otros y que mis estudiantes sientan que lo que yo vivo como abogada es parte de lo que ellos pueden hacer entender que en Venezuela se necesitan buenos abogados abogados y abogados formados y es en este momento cuando más se necesitan porque es cuando esa lucha titánica contra un sistema corrompido contra un sistema que no funciona en la que uno prácticamente da clases cada vez que hace una audiencia es parte de un trabajo que es necesario porque el juez que en ese momento tal vez no no podía escuchar o no quería escuchar la idea quedó y es posible que esa persona mañana lea y vea bueno esto que dijo la abogada tuvo algún sentido y eso puede ir generando pequeños cambios que son necesarios en la medida en que seas un buen abogado porque cuando no lo eres y digamos no te esfuerzas no estudias no te actualizas y no haces todo con pasión al momento de por ejemplo en el caso mío que litigo en audiencias orales si no lo haces así pues te vuelves uno más del montón y el sistema sigue estando quebrado y el sistema no tiene ninguna esperanza en la medida en que nosotros por el contrario luchemos por cambiar eso habrá siempre la esperanza de un cambio y a quienes quieren estudiar derecho yo lo que siempre les digo a mí yo empecé a estudiar derecho en el año 2003 y yo cuando me gradué era la mejor alumna de mi colegio y me acuerdo de la directora del colegio decirme ¿por qué tú vas a estudiar derecho? ¿cómo vas a perder toda tu inteligencia todo tu trabajo en estudiar derecho y no en estudiar medicina o en estudiar ingeniería? yo le decía bueno porque yo amo el derecho o sea yo creo en la justicia y creo que esa idea de que los abogados son personas que no son buenas y que no son inteligentes o que siempre están como en una haciendo algo que no es correcto es una idea equivocada de los abogados yo conozco muchísimos abogados que son excelentes que trabajan todo el tiempo por hacer por dar justicia y entonces ese sería mi mensaje a ese que está como yo en el año 2003 diciendo bueno ¿será que estudio derecho? sí estudia derecho estudia porque en este momento Venezuela necesita de ti necesita que te formes que te empeñes en ser un excelente abogado y tampoco tengas el paradigma de que si eres abogado no te vas a poder ir del país ni vas a poder ser parte de este mundo globalizado por el contrario hoy en día nosotros en la universidad metropolitana hicimos un estudio lo hizo el profesor Rogelio Pérez Perdomo con la profesora Victoria Capriles sobre dónde están nuestros egresados y más del 50% está fuera del país y está ejerciendo el derecho fuera de Venezuela y eso tiene mucho que ver incluso con el área en la que te dediques el área corporativa el tema de derechos humanos entonces no hay paradigmas reales sobre el tema de ah bueno si yo estudio derecho solo me tengo que quedar en Venezuela no eso ya no es una realidad entonces serían como mis mensajes estimulantes para que cualquier joven sienta que estudiar derecho y estudiarlo en Venezuela es una excelente opción mira recientemente ayer fue el día del abogado aquí en Venezuela y por supuesto desde las 12 de la noche empiezan los mensajes por supuesto personalmente y nuevamente un choque digamos de sentimientos encontrados uno dice mira pero es que podemos felicitarnos podemos estar contentísimo no yo creo que más bien es para para reflexionar profundas reflexiones y alguien me escribió porque puse algo digamos fuerte en mis mensajes etcétera no pero es que como vas a abandonar no 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 estoy hablando abandonar más bien Venezuela es el mejor momento y el mejor lugar para estudiar derecho como quisiera ya estar en primer año porque en estos momentos son donde en realidad estudiar derecho es que vale la pena o sea y el derecho no es simplemente aprenderse algo que una persona se ponga detrás de un escritorio y te lo explique o sea el profesor yo creo que hay que apartarse de la idea del profesor como 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 autoridad que simplemente tenemos que dar por cierto lo que él dice y me gustó mucho esa reflexión que tú haces de que los alumnos busquen indagan y esa preocupación ahonden en ella y el profesor es simplemente una guía y un facilitador en esta en esta serie de descubrimiento porque el descubrimiento viene interno del propio cada una de las cabezas que están allí mira nadie se salva pocos se han salvado en una pregunta final que es que me gustaría que me dijeras por lo menos tres profesores que te gustaría que cuenten sus experiencias y sus reflexiones a través de esta plataforma buenísimo este bueno ya has tenido varios de los profesores que me parece extraordinarios el profesor Canova la profesora Tamara Abejar yo tal vez incluiría la tecnología no es su mejor amiga pero es posible el profesor Rogelio Pérez Perdomo de la Universidad Metropolitana el profesor Eduardo Trujillo que es el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y no tanto en Derecho pero sí en temas de ciencias políticas incluiría el profesor Guillermo Tela Veledo que es nuestro decano y podría pues reflexionar sobre aspectos más políticos creo que sería extraordinario perfecto voy a tratar de contactarlos y de verdad sería espectacular contar con sus opiniones porque esto es el momento que necesitamos nutrirnos de ideas las compartamos o no porque eso más bien incluso es más a veces uno aprende más de aquellas ideas que uno no comparte porque te ayudan a investigar y ahondar en las propias para poder digamos tener una una posición más firme Andrea sumamente encantado de tenerte aquí y yo sé que tus alumnos y aquellos que no lo son van a aprender muchísimo más de estas reflexiones que tú estás teniendo con nosotros Muchísimas gracias Roberto por la invitación este es un espacio que sé que está siendo muy visto sobre todo por personas de la academia me parece que es un gran espacio súper interesante y por favor continúa haciéndolo y cuenta conmigo para lo que necesites en próximas sesiones Chao gracias cuídate Chao